Márquete Márquete Pero esa frijita Bonita, bonita La traigo en la vida No me salgo a verla y a buscarla Si no la yo me he limpiado de ganas De robarme del fin de semana Por donde con amigas, hermanas, supremas Su mamá y su tía Haz de alistar las lleneras Que traigan la banda que hay guerra Esta noche te doy serenata Pa' que sepa me gusta, me encanta Las traes arrastrando las patas Salud de Braga, Bonita, Valenzuela, Bonita Si por que me beso que ayer Los rifles los traigo por fuera Es por que tengo enemigos Pero si te escuchas mamacita Bien lo que te digo Si tu mamá dice lo contrario Al contrario Dile que te amo Y a lo que nos dedicamos No es nada malo Échame la mano Échame la mano Échame la mano Hay que alistar la llenera Que traigan la banda que hay guerra Esta noche te doy serenata Pa' que sepa me gusta, me encanta Me traes arrastrando las patas Adiós Hay que alibus para mi princes Besito, besito eye more es mal